Nanayina Queonana Queonana O Boacero O Boacero Boaacero Epaia Chaредa Cha bien Cha Chachara, oh, chachara, chachabuele, chachara Rupera, 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 rupera La rusa llegó, para todos los bailadores cancion Chacharón, chachabuele, chacharón Si lo que quiere es salsa no va Chacharón, chachabuele, chacharón Cachate, cachate, tiene el batal Chacharón, chachabuele, chacharón Ay mira por Cuba viene detrás Chacharón, chachabuele, chacharón Y los campores me acaban de llamar Chacharón, chachabuele, chacharón Hachemianpure, hicheno, chacharón Chacharón, chachabuele, chachacharón Chachabuele, chachabuele Agua Epa Epa Vamos Marrita Vamos Chacharón, chacharón, chachabuele, chacharón Chacharón, chacharón, chacharón Con mi vida yo vengo a gozar Ese tu maquillazo a mi me pone a bailar Chachayueae Chacha huele, chacha huele Oigan o qué rico no va, huele A mí me lo dijo imponparcial Chacha huele, chacha huele Chacha huele, chacha huele Y viene la poña, la poña, la poña en la mano Chacha huele Chacha huele, chacha huele Chacha huele, chacha huele Chacha huele, chacha huele Roberto Rujena Miranda por ahí Y de eso me dijo que Danny Rivera también anda por ahí Tempo, tempo y tempo a lo mar Y a todos los rumberos echen pa' acá Recordamos a la típica, oye lo más Chachabú, chachabú Típica se deja y que no se va a acabar Típica, típica Pero chacha Típica 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 Y que viva la salsa ¡Fuera, rupera, rupera, rupera ¡Rumpera, rupera, 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 rupera! ¡Rumpero, chachabú! ¡Oye lo que rico, vamos a bailar! ¡Rumpero, chachabú! ¡Yo no traje mi flaco, oye que va! ¡Rumpero, chachabú! ¡Rumpero, chachabú! ¡Rumpero, chachabú! ¡Rumpero, chachabú! ¡Rumpero, chachabú! ¡Rumpero, chachabú! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí! ¡Ajita! ¡Uh! ¡Stacy! ¡Mi hermano Stacy! ¡Epa! ¡Epa! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Sabroso! ¿Qué le parece todavía, todavía, Ipa? ¿Verdad que sí? ¡Todavía!